¿No ves que yo soy un maestro del sigilo? Venga, va Bueno, gente Vamos a guardar por aquí Espero que os haya gustado muchísimo este pedazo de directo Y saludos, como siempre, al final Como siempre, saludos a mi querido malvado Ay, gracias Sustos producidos por Álvaro Estoy bien Que te habrás quedado a gusto, ¿eh? ¡Cabrón! Saludos, apaga y vámonos Pa' Kindons, loco Algún día No, no, no bajo el volumen, ¿no? Ya, demasiado tarde Ay, la virgen que me he puesto suelito Sois unos cabrones